¡Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer! Bien, os traigo un nuevo vídeo repleto de filtraciones de nuevas megaformas y nuevos pokémon y es que, como sabéis, a cada momento va saliendo información y es imposible abarcarla todo en un único vídeo. Dicho esto, vamos a comenzar comentando las nuevas megaformas que han aparecido. Comenzamos por Mega Gengar, aquí tenéis su imagen, la cual también os dejo en la descripción y, como vemos, cuenta con un tercer ojo para causar aún más terror en el equipo regular. También se ha revelado Mega Bomasnow, del cual sabemos que mantendrá su realidad nevada y del cual suponemos que mantendrá el tipo planta lleno. Seguimos con los nuevos pokémon, y es que se ha anunciado un nuevo pokémon de tipo dragón, Gumi, del cual se especula que puede ser la pre-evolución de Noivern. También se ha revelado que uno de los pokémon que ya se mostró hace unos días, Binacle, es real y además se reveló hace unos días que Spoon es definitivamente la revolución de Mewstic. Error mío por no comentarlo antes. Por último, se acaba de revelar la evolución de Flabebe, llamada Floette, que parece que será del tipo planta hada. Seguimos, y es que al parecer los colores de las alas de Vivillion podrán cambiar de color y patrón, aunque todavía no sabe de qué manera será posible esto, y también sabemos que Mr. Mine, un pokémon de la primera generación, adquiere el tipo hada en esta generación. Por último, pero no menos importante, comentar que en esta sexta generación aparecerán movimientos de doble tipo, como por ejemplo uno de los movimientos mostrados de Howlucha, que es de tipo lucha volador. Así que a nivel competitivo, esta generación va a dar mucho de qué hablar y veremos muchos cambios importantes en el metagame. Bueno, espero que toda esta información os haya sido útil, y ya sabéis que cualquier duda, comentario o sugerencia podéis contarla aquí abajo en los comentarios. Yo me despido ya, así como siempre os digo, ya que os ha gustado este vídeo, suscribiros para más, dadle a like a la sepa que os haría de esperar, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta, la, 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 turururu, paparababababa, turururu. También puedes ver este vídeo en BlogotioTV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social.